Muy buenos días a todos, bienvenidos un día más a Feature Channel, bienvenidos a The Silent Age, que creo que hasta ahora lo estaba llamando Silent Age. Y es The Silent Age. Creo que aquí ya hemos dejado el segundo episodio, así que continuamos con la historia. Y bueno, ya tenemos sonido. El otro día terminamos el vídeo sin sonido, si no me equivoco, y bueno, ya os pido disculpas, pero fue algo que pasó en la grabación. Tengo la suerte de que no haya diálogos y demás, y no haya influido demasiado, pero me gusta que haya sonido. Estamos en esta sala, y tengo la sensación de lo que tenemos que hacer ahora es jugar con los viajes en el tiempo sin más. Nos acercamos a la ventana, hay un árbol que bloquea la ventana. Vale, vamos a mirar todo lo que pueda haber por aquí, la tele está rota, vamos a ver que pone... No hay electricidad, aunque hubiera, no sé qué estaría viendo. Vamos a mirar un poquito todo, y si no, lo que vamos a tener que hacer es viajar. Fijaos, aquí esto está bloqueado, ¿no? Por una viga, la puerta se abre hacia adentro y mira cuánta porquería. Vale, pues vamos a hacerlo, ¿vale? Bueno, creo que no hay nada, no me quiero dejar nada como antes. Ah, y una bombilla arriba, que igual nos sirve. Vamos a ver qué hay ahí, a ver si podemos hacer algo con eso. Parece que no. Así que le vamos a dar, a ver qué pasa. ¡Bum! Vale, estamos en la misma habitación, pero en este caso, ya en el pasado, con lo cual, pues está todo bien. De momento está todo bien, hay un cuadro ahí un poco de arte moderno, no lo entiendo, nadie lo entiende, yo, el arte moderno. Está encendido, parece un informativo especial. Vale, parece un informativo especial. No sé si... vamos a darle a ver qué pasa. O sea, el gobierno niega que se trate de una amenaza seria y afirma que los incidentes mortales que ha habido durante toda la mañana son completamente fortuitos y no tienen ninguna relación. Hostias, ¿qué dices, tío? O sea, niega que se trate de una amenaza seria. Ha habido incidentes. Ojo, ¿eh? Esto mola, tío. A ver... O sea, ya a bordo del Air Force One, de camino a una importante, pero secreta reunión. Bueno, 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 bueno. Sin embargo, el comunicado de prensa publicado por su secretaría de prensa pide calma a los ciudadanos. O sea, algo está pasando. Está claro. Satusa al bigote, el amigo Jack... Eh, Joe, perdón. Joder. Ya hasta lo llamo yo mal. Y hasta aquí el informativo especial. Parece que todo es una falsa alarma, señores. Pasamos a las noticias internacionales con Gregory Smith. ¿Qué nos puedes contar, Greg? Y yo creo que va a terminar ahí, ¿no? Bueno, voy a darle por si acaso otra vez. Por si hubiese algo. Algo de una pandemia por... Pandemia por gripe. La subida del petróleo y las últimas noticias de la guerra. Buf, no sé, ¿eh? Esto no me huele muy bien. El gobierno niega que se trate... Vale, esto ya no es nada. Aquí tenemos una lamparita. La encendemos y parece que no hay nada, ¿no? No, parece que no hay nada debajo. La hemos encendido y no hay nada debajo. Y esta de aquí, pues no podemos encenderla. Vamos aquí al cuadro. Y me imagino que podremos salir por esa puerta. Porque si no, echo de menos los cuadros que tienen sentido. Como ese de los perros jugando a poker. Todo el sentido del mundo, sí. Más que eso, lo tiene cualquier cosa. Dame un segundito, perdonad, ¿eh? Qué tontería. Mientras estoy grabando, pues, hacer cosas, ¿eh? Fierto. Venga. Vamos a la puerta. Yo creo que es la lógica, ¿no? La puerta ahora está abierta. Yo creo que no hay nada más que podamos coger. Vamos a salir. Si no, volvemos a la habitación. Estamos en el pasado, salimos a la calle y la puerta esta que antes estaba cerrada, ahora está abierta. ¿Para qué nos ha valido? Pues, como información casi, ¿no? Simplemente nos ha valido como información. ¿Qué hacemos ahora, tíos? Porque sigo teniendo una porra y una alfombra. ¿Para qué nos vale la alfombra, no? Aquí estamos. Viajamos. A ver, ¿poner la alfombra ahí? Yo qué sé. Vamos a poner la alfombra aquí. Parece una... No veo mucho para cobrir el agujero, claro. Es que yo tampoco, tío, la verdad. Uf, está complicadillo, ¿eh? Claro, seguimos teniendo los mismos materiales, realmente. Solo tenemos una alfombra y una porra. Así que... Vamos a darle aquí. Vale, aquí directamente no podemos pasar. No podemos hacer nada. La luz... Tampoco podemos hacer nada. Salimos por aquí. Ir al estilo de los apartamentos, que es la que está al lado, ¿no? Que es la puerta que está al lado. ¿Tocaremos el timbre por si acaso? A ver si sale alguien. Me imagino que no habrá nadie. Como dijo antes Joe. Supongo que no hay nadie en casa. Y en esta habitación, no sé si tendremos algo. Es que... Uf, está complicadillo, ¿eh? La verdad que está súper complicado. Vamos aquí a la tele. A ver qué podemos hacer. ¿Desenchufar o algo así? No, no parece que podemos hacer nada. La silla... Hombre, la silla nos valdría para subirnos, ¿no? Pero... No. La porra para la ventana... Sí. Hostia. Espero que nadie la haya oído. Vale, vale, vale. Pues nos vale. Esto no es ninguna película. Estos cristales están afilados y no tengo ninguna bolsa de sangre. Está clarísimo. Vale, tío. Hostias, chaval. Buah. Buenísima. Eh... ¿Dónde cojones estamos? Capítulo 4. ¿Estamos ya en el 4? Yo pensé que estábamos en el... O sea, mío es el 3, ¿no? Ya no sé ni en qué vía vivo. Yo pensaba que estaba más atrás. Mira, está ventilador. El aire del ventilador te esprende un ligero olor a carne fresca y a productos de limpieza. Voy a coger la alfombra, ¿no? Yo creo que... Eh... No puedo coger la alfombra. No, no, no. Vale, vale. No puedo coger la alfombra. Aquí hay como un animal muerto, tío. ¿Qué es eso? Es una carnicería. Sé que en la ciudad los precios de las propiedades están por la nube. Pero ¿quién en su sano juicio abrirá una carnicería justo al lado de un hospital? Pues no lo sé, Joe. Vamos a averiguarlo. Eh... No nos dice nada más de momento. No, no nos dice nada más. Vamos a ir a la puerta porque no nos... No nos comentan nada. La puerta. A ver. No hay nada. No podemos hacer nada en la puerta, parece. Aquí hay un botoncito. Vamos a ver qué tiene el botón. Oye, que se ha abierto la puerta. Por fin la suerte me sonríe. No sé, amigo. No sé. Vale, vamos a inspeccionar un poquito, ¿no? Pone Danger, Biohazard. Nada. Y aquí tampoco. No podemos hacer nada aquí. A ver. A ver. Así no está ventilador. Ahí hay ventilador. Después de... Vale. Pues vamos a entrar porque de momento no podemos hacer nada más. Vamos a seguir de momento en el pasado porque nos está permitiendo hacer cosas. Aquí tenemos algo para coger. Ya está botella de Trementina. ¿Trementina ponía? Es una botella de Trementina. Es corrosiva y además inflamable. Me resultará útil, pero no debería alargarme con la botella entera. El pintor se dará cuenta de que ya no está y avisará a la gente. Hostia puta. Vale. A ver. Y ya está ventilador. Y tú, no dejas de girar, ¿eh? No me digas que tenía que haberme llevado la porra. Cubo de pintura. Es un cubo de pintura. Ya lo he visto, brother. Ya lo he visto. Están pintando. Aquí hay algo que no sé qué es. Igual tenía que haber cogido la porra, ¿eh? Siento la corriente de las alcantarillas. A ver si nos dice algo más. Pero las alcantarillas ahí abajo, nada más. Y aquí, pues... Nos dirá algo ahora, ¿no? Amigo. Joe. Ir a esta pintora. Jugador por su ropa diría que es el pintor. Muy bien, crack. Es un agente de policía. Oigo algo de lo que dice cuando levanta la voz. Parece evidente que busca a alguien. Me imagino que seremos nosotros, ¿no? Aquí está el coche de policía. Vale, vamos al coche de policía. Que no podemos hacer nada en el coche de policía, parece. Y vamos a ver qué hay aquí. Que debe estar cerrado. Está cerrado. Vale. Tengo la sensación de que nos hemos dejado la porra y es lo que necesitamos para parar las alcantarillas, ¿no? O sea, los ventiladores. Es que si no, no me explico. O bien ir al futuro. Vamos a ver. Démosle. Vale. Hostia, esto está como caído. No podemos hacer nada. Tampoco podemos hacer nada. Bote de pintura. Ir hasta Q de pintura. La pintura está completamente seca. Vale. Aquí hay como un panal de algo. ¿Puede ser? No, no pienso acercarme más. Soy muy alérgico a las abejas. Vale. Y aquí hay un cadáver. ¿Qué es el pintor? Tiene un mechero atascado en las costillas. Ya no necesitas más. Vale, tiene un mechero. Va a ser para prender fuego con el otro líquido. Hoy he visto tres cadáveres. Esta estatura debería soportarlo. Pero lo único que me impide vomitar es el surrealismo de la situación. Yo creo que es el médico, ¿no? Es el pintor, perdona. Perdona. Y aquí, nada. Ni de avispas. Tengo que deshacerme de eso. Ojalá hubiera algo a lo que calarle fuego. El fuego atrae. Claro. Sí, es a la otra mierda. Ir hasta desagüe. Siento la corriente de las alcantarillas. Pero vete hasta el desagüe. Tenemos el mechero. Tenemos lo que prende fuego. Pero no podemos llevarnos el bote entero. Necesitamos algo para... Para llevarnos el... Coche policía, nada. Y aquí esto está cerrado. Está cerrado, pero el candado está tan oxidado que se cae de pedazos. Ya, vale. Me puse lo que quieres a que pueda romperlo con la herramienta adecuada. De hecho, ni siquiera tiene por qué ser la adecuada. Vale. Vale. Herramienta... La porra, tío, ¿no? La porra que nos hemos dejado antes. ¿Puede ser? Yo creo que es la porra que nos hemos dejado antes. Aquí no hay nada. Vamos a hacer así. Y nos vamos a ir por aquí. Yo creo que es la porra que nos hemos dejado antes. Quizás. Es que otra cosa no se me ocurre, tíos. Vale, venga. Vamos a correr un poquito. Porque aquí, en esta puerta, no nos han dicho nada, tío. ¿Qué hay? Y eso lo podemos coger. Un hospital. Vale. No nos dice nada más. El cubito este. Cubo de la basura. A ver. Aquí hay un cepillo de escoba. Vale. Esto es lo que necesitamos, tíos. Me hicieron pensar en robar mi vieja escoba. Sin tener que rellenar. Vale. Vale. Creo que con esto vamos a poder. Entonces, vamos a ir aquí. Creo que sé lo que tengo que hacer, eh. Joder. Me estoy hasta emocionando. Yo creo que lo que tengo que hacer antes es romper es... No. Viajar al futuro y romper eso primero. Y luego parar las turbinas. Tengo la sensación de que es algo así. Entonces, con el palo. Ha dicho que con cualquier cosa lo rompemos. Pero no con un cepillo de escoba. Pues si me has dicho que cualquier cosa vale, tío. No, pues entonces vamos a viajar de nuevo. Espera, espera. Que igual podemos romper esto. A ver. No, esto le tenemos que prender fuego. Vale, nada. Viajamos de nuevo. Y yo creo que esto tiene que servir para parar esto, ¿no? No llego. ¿Cómo no vas a llegar? Que si llegas. Sí, está rosamente sucio. Pero no llego. Y la verdad sea dicha, no me importa que esté sucio. O sea... ¿Impregnamos esto? Vaya, ahora la botella de termentina había con los propios. Buen trabajo, Joe. O sea, no nos vale para eso, ¿no? ¿Y esto así? A ver, ¿esto con esto? ¿Con la pintura? Creo que el pintor ya lo está haciendo bien. Además, es posible que un cepillo de escoba no sea la mejor herramienta para este trabajo. Uf, 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 uf. Me estoy liando un poquito. No sé, lo último que me queda por hacer es intentar recuperar la porra de antes. Pero no sé si estoy en disposición de hacerlo. ¿El palo de escoba para esto? No estoy teniendo... No estoy teniendo... A ver. No puedo... Es que... No, no. Es que no puedo volver, ¿eh? Es que realmente no puedo volver. Y aquí no me dice nada esto. Esto como que no es nada, no... Qué raro. Vale, pues estoy totalmente bloqueado, chicos. A ver. Ahora sí podemos hacer el ganchito. Vale. Ese gancho nos va a valer para algo. Perfecto. Teníamos que volver atrás. En el cubito este no habrá nada. Y aquí... Nada, ¿no? Yo creo que aquí no nos va a decir nada. Vale. Vale, vamos a avanzar porque esto no lo habíamos visto en el futuro, ¿no? Aquí tenemos algo también. Placa rota. Eh... ¿Cojones? Hay algo redondo debajo de todo eso que hay, tío. Hay algo de todo eso que hay. Este es un documento de mugre. Joder. A limpiar. Me está gustando mucho, ¿eh? Mira. Hay una tapa de alcantarilla con el ganchito. ¿La tapa de alcantarilla? Sí. Como pesa. Vale. ¿La tapa la queremos para algo? No. Para abajo, venga. Boca de alcantarilla. Joder. No creéis que no me está costando. Vale. Esto nos va a servir para romper. ¿Está claro? Es un pedaño suelto de la escalera. Me lo llevo. Si ha sobrevivido algo en este mundo, estará hambriento. Así que necesito algo con lo que defenderme. Si algo ha sobrevivido, estará hambriento. Madre mía. Le damos el problema que esto lleve años sin funcionar. Vamos a seguir. Y si no, le daremos al pasado, ¿vale? Ir a estas compras. Los muros y partes del techo han derrumbado. Si voy por ahí, no voy a ir a ningún sitio. Pero quizá la barra metálica me resulte útil. No me jodas. No consigo que funcione. Vale. Vamos a ver. Así. Hostias. No veo nada, tíos. Y estas cosas metálicas. Parece metal. Ya, tío. Vale, pues no, no. Bueno, vamos a subir, chicos. Porque tenemos la barra que nos va a hacer abrir el cubo, ¿no? Realmente. Entonces, vamos a volver a darle aquí. Pasamos. Está muy guapo el juego, ¿eh? Me está gustando mucho. Lo que no sé con lo que nos vamos a encontrar. Ya han hablado de pandemia, ¿eh? Ojo. Eso no me mola nada. Bueno, yo creo que lo que tengo que hacer es ir por aquí. Hacer así. Y por aquí romper esto, porque está ya en la mierda. Y con la barra sí que vamos a poder. No me fastidies que no. Perfecto. Y a ver qué tenemos aquí. Es una sierra para huesos. Aparte de la sustancia pegajosa que tiene, parece que está por estrenar. Ay, Dios mío. Una sierra. ¿Y para qué nos vale la sierra? ¿Qué hemos visto que podemos hacer con la sierra? ¿Cortar a este para huesos? No, no. Es una sierra para huesos, tíos. Qué ascazo, hermano. Vale, tenemos que salir de aquí. No hay nada más que podamos hacer. Sierra para huesos. ¡Buf! Qué complicado está todo, ¿no? Sierra para huesos. Ya, pero... No sé, tío. ¿Lo utilizamos aquí? No sé. No consigo que funcione. Normal. Si es que es una tontería. Sierra para huesos. Esto es el futuro. Y en el pasado... Esto está... No, este es el futuro. Vale, en el pasado está así. ¿Podemos volver aquí? ¿Podemos volver? No, le he dado el pause. Qué loco que estoy, tío. Le he dado el pause sin querer. Vale, vale, nada, nada. No podemos volver. No, no, no. Sierra para huesos. ¿Qué puedo...? ¿Qué hay ahí? ¿Aquí hay algo? No, eso no es nada. Sierra para huesos. ¿Aquí hay algo? O sea, la sierra nos puede servir para algo aquí abajo. Pero yo creo que no. Esto no sé si es algo... ¿La sierra para qué, tío? Uf, los escombros. No consigo que funcione. La sierra. Aunque por un casual llega al otro lado y como dos toneladas de vigas y escombros de por medio. Vale, volvemos a estar un poco bloqueados, ¿eh? Esto aquí ni de coña. Aquí viene semejante tontería. Yo, ¿sabes que la única salida de la alcantarería? No, vale, sí. Es una tontería. ¡Hostias! Yo no sé para qué tengo que utilizar la sierra para huesos, chicos. No sé. ¿Qué es con el hospital? El cielo lético de esta zanca de vida de año sin funcionar. Ya, claro, lo tengo que dar para que funcione. Y aquí no hay nada. O sea, no puedo hacer nada ahí. No, no, no me deja hacer nada. Esta es una tapa que no vale para nada. Nada. Nada por ahí. Vale, pues tenemos que darle al pasado. Sierra para huesos. Aquí, nada, ¿no? No, nos queda nada más que entrar por aquí. Me parece que se puede entrar. Pues entra, hijo. No nos queda... Lo que nos queda es aquí. Sierra para huesos. Es que ni de coña, ¿no? O sea, vale. Tontería. Esto con esto. Qué tontería. Es que... Sierra para huesos. Ahí hay un agente. Podría contarle la mejor explicación del mundo. Una tan absurda que me dejaría libre solamente para ver cómo termina la cosa. Vale. Os juro que no sé... No sé qué puedo hacer. Cáspita, mi sierra no puede cortar este candado. Vale. Vamos a darle a ver. Está cerrado. Es por si me da un tipo de información extra, ¿eh? Nada, está cerrado, nos dice. Y el coche no... El coche como que no podemos darle a nada del coche. No, no podemos darle a nada del coche. Pues... Esto y que no sé qué puedo hacer. Realmente. Porque, claro. Esto no lo puedo coger. No tengo corrosivo y además inflamable. Me resetería el auto, pero no debería alargarme con la botella entera. El pintor se dará cuenta de que ya no está y avisará a la gente. No sé. Ni idea. Ni de coña, ni de coña. O sea, ni de coña. Creo que hay un enjambre de inquilinos que se pondrían... Es algo repentino. Aquí no hay nada. No, no pienso acercarme más. Hay una vez que hay abejas. Y esto... Aquí. En el 65 me caí del tejado de un edificio de apartamento en vez de mi primera ventana. Tiré un nido de abejas y me quedé agarrado a la cañería del desagüe durante 35 minutos antes que se llegaran los bomberos. A ver. Aquí hay alguien, tío. En el hospital me quitaron haciendo un edificio que tenía la suerte de haber sobrevivido. A mí no me lo parecía. He sido alérgico desde entonces. Quiero... Quiero que esto sea algo. Pero no es nada. ¿Qué puedo hacer? No hay nada más aquí. No, no hay nada. Uf. Bloqueadísimo, eh. Block, 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 block. Bloqueadísimo. ¿Con esto? Ni idea. Obviamente no sé para qué. No, nada. La pintura... No hay nada en la pintura. Ahí no hay nada tampoco. Aquí tampoco hay nada. Esto es... Está lleno de hierbajos y arbustos. ¿Lo cortamos? Aunque no me parezca no tengo el cuerpo de un leñador. Me tiraría ahora hasta el ando y me acabarían pillando. Joder. Joe, ¿qué demonios quieres que haga? La pintura. Vale. Cubo de pintura. La pintura está completamente seca. No sé. Prender fuego a la pintura. Seguro que he hecho cosas más... Algo cerca del nido. No sé, tío. ¿Qué prendo cerca... Algo cerca del nido, tío? ¿Qué puedo prender? Bloqueado es poco, eh. Bloqueadísimo. Ya sé que nadie se percate. ¿Cómo, tío? Sí. No, es que no... Con desagüe, nada. Este es un mental Joe. Piensa. Ya. No sé muy bien qué puedo hacer, tío. Realmente no sé qué hacer. O sea, no veo nada que pueda pillar. ¿Qué hay ahí? Nada. No veo nada que pueda... Que pueda pillar. Nada. Y para volver atrás, no... Voy a intentar volver todo lo que pueda atrás. Venga, vamos al callejón de atrás. A ver, la respuesta tiene que estar por aquí. No... Realmente... Ir hasta ventilador que nos pone... El aire de ventilador es una carne fresca y productos de limpieza. No sé. No llego. Joder, macho. Me está poniendo, pero... Vamos a darle ahí y a cerrar. Yo qué sé. Esto no es esta ventana de carnicería. Es una carnicería. Sé que en la ciudad los precios de las propiedades están en el granul. Pero... ¿Quién en su sano juicio abrió una creciera justo al lado de un hospital? Ya no lo sé, bro. Lo mismo de antes, ¿no? Es una carnicería. Vale. Puff. Bloqueado totalmente. Ahí se quita el cartelito. No lo podemos usar con eso. No. Y aquí al viajar para atrás, pues tampoco podemos hacer mucho. ¿Esto qué es? Uf. Nada, nada. No... El cubo nada. Ahí no podemos volver. No. No podemos volver. Nada, nada. Esto no podemos abrirlo ni nada. Esto tampoco. No nos dice nada por aquí. Aquí tampoco, ¿no? No lo veo. Ahí no hay... Falta eso. Bloqueado es poco. Y aquí es... Hay algo ahí, pero no hay nada. Y esto funcionaba antes. Bueno, lo que he dicho antes. Aquí la puerta lo mismo. Entre el hospital cirroletico de esta zanja debería dar años. De esta zanja, perdonad. Vale. Y aquí... Tampoco... Cable... Y la boca de alcantarilla. Y nos metemos. Sin más. Es que tampoco podemos hacer otra cosa. Y aquí no encuentro nada, tíos. Pero nada, ¿eh? Así que estoy un poco perdido. Y aquí si le damos a esto... Joder. Cago en la puta. Perfecto. Le hemos dado interruptor, tíos. Menos mal. La clave estaba aquí. Joder, ya he tardado, ¿eh? Pero no hay nada tampoco. Dame unas semanas y probablemente quepa por ahí. Pero tiene que haber otra manera. Bueno, o sea... ¿Qué he sacado en claro? Absolutamente nada. No puedo ir abajo. Y esto no lo puedo coger. Se ha roto. ¡Ay! Pero he entrado. Run. O sea, para adentro. Marron, mira lo que he sufrido. Buf. Me está costando muchísimo, ¿eh? Vale, vale, vale. Estamos aquí. Mira, una jeringuilla. Eso, eso. Con eso vamos a robar el líquido. Joder. Hay un de aquí ese tonto para no darle al interruptor. Ahora se les ha caído por el desagüe. Perfecto. Aquí no hay nada. Que ahí veo los quitar detrás de las rejas. Debo estar delante. Perfectísimo. Perfectísimo. Volvemos. Volvemos sin más. Porque con eso robamos el líquido. ¿Vale? Con eso vamos a robar el líquido. De aquí no puedo... Este palo lo tengo que poder pillar. Un palo. Un palo. Un palo. No. Mierda. Yo no quiero volver. Vuelve, vuelve. Vale. Necesitamos volver sin más. Así que para arriba. Corre Joe. La entrada está cerrada por los agujeros de la tapa. Estoy viendo la parte inferior de unos contenedores rojos. Vale. Tenemos que hacer así. Exactamente. Nos vamos para arriba. Y vamos ya a coger el líquido. Que es dándole aquí. Entramos rápidamente. Raspidamente. Y ahora sí. Con la jeringuilla pienso yo que vamos a ir a hacer así. Y nadie se va a enterar, ¿no? Como me diga que no, me mata, ¿eh? Pim, pam. Todo en orden por aquí. Toma. Ahora la jeringuilla está llena de trementina. Perfecto. Trementina. Entonces, ¿hacemos así? Yo creo que la trementina le vamos a dar así, ¿no? ¿O qué? Dale, debería probar otra cosa. No, 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 no. 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 Por favor, ¿eh? No. ¿Qué necesito, tíos? Tenemos que quemar eso. ¿Pero cómo lo quemo? A ver, los palos. No hay nada, tío. No me fastidies que me faltan más cosas. ¿Qué es lo que me falta? Mira, está desagüe. Siento la corriente de las alcantarillas. Bote de pintura. La pintura está completamente seca. Me chero con esto. No. Joder, pues me falta otra cosa, tío. Vamos a darle aquí. Y vamos a ver si aquí hay algo. Bueno, creo que no. No, eso no podemos abrirlo. Ya sé que está cerrado, tío. O sea, lo tengo prácticamente todo. Pero. Me falta como algo para. ¿Qué necesitaría yo para prender un fuego? O sea, ¿qué es lo que yo necesitaría para prender un fuego? Nada. Es que eso no lo puedo coger. Vamos abajo otra vez. Madre mía, qué trajín, eh. Aquí no hay nada. Vale. Volvemos. Perfecto. Este palo no lo puedo coger, tío. No, no, no. O sea, ya puedo reventar este botón que no lo puedo pillar. A ver si me he dejado algo por aquí. Quizá me haya dejado una cosita por aquí. ¿Esto qué es? No, para volver. Mierda. Vale, vale. Vuelve, vuelve, vuelve. Algo me he tenido que dejar. Pero. Os prometo que no sé qué demonios me he dejado. No hay nada. No hay nada, tío. El fin de la sanitaria está generando corriente. Un mechero con desagüe. No hay nada que prender. El mechero no tiene gas. El mechero no tiene gas. Ah, mira, 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 mira. Mierda, será solo chispas. Tal vez puede añadir algo inflamable a la madera para que empiece a prender. Vale. Por favor. Apártate. Yo. Wow, casi me quemo la manga. Esto es demasiado. La próxima vez que haga una hoguera en las alcantarillas debería de usar mucha menos trementina. Eh, vale. ¿Qué podemos hacer ahora? Eso servirá. Ya, ¿para qué? Debería irme de aquí. Me arden los ojos. Vale, vale, vete. Pero claro, ahora no puedo volver. Uf. Esto es muy loco. Porque claro, yo ahora aparezco aquí. Voy a subir. Y no sé si hemos hecho algo con el fuego realmente. Eh, vale, nada. Uf. Hostia, es muy loco el juego, eh. Claro, y lo que yo no sé ahora es si hemos hecho algo. Hemos hecho algo con el fuego. Espero que sí. Espero que... Que sí. Vale, ya no está esto, tío. Ya no está esto. Genial. A ver. ¿Qué pasa ahí? ¿Nada? ¿Puerta? Y abrimos. ¡Buah! Qué sensación de satisfacción, tío. Capítulo 5. El cadáver. Vale, pues llevamos casi media hora de episodio, chicos. Nos ha costado mucho este. Me ha costado bastante. Estamos ya en el episodio 5. No sé cuántos son. Pero vamos a dejar este episodio nuestro, que ya no sé ni qué número es. No voy a decirlo por si acaso. Aquí, ¿vale? Luego comenzaremos otro. Espero que os haya gustado mucho, como siempre. Ya sabéis. Like, suscribiros, compartir el vídeo, etcétera, etcétera. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Chao.